Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. Al aplicar la piedra gris y decir no me siento bien o me está hiriendo mal, no estoy de ánimo, eso no sería aplicar chantaje emocional mediante el uso de la piedra gris. Bueno, es que si usas la piedra gris en realidad no deberías decirle nada porque lo que se trata es de romper ese contacto emocional. Si tú estás expresando tus emociones como diciendo no estoy bien de ánimo o me estás hiriendo o no me siento bien, en realidad lo que estás es rompiendo esa piedra gris. La piedra gris significa romper el contacto emocional, quiere decir yo no emito emociones que nutran al narcisista, con lo cual no le expreso para nada cómo me siento. Esa sería la forma correcta de aplicar la piedra gris. Si tú estás expresando emociones estás rompiendo ese plan que tienes de no transmitirlas. Entonces deberías evitarlo.